5, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 5, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 6, 7, 7, 9, 10. Encerré en el cuarto y puse el seguro Un poco de música suave Luego apagué la luz Preparé que tú veas oscuro Me desnude y me acosté Para llamar Por la fe de que Yo estoy aquí si no me vas Pensando que te espero Me desnudez 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!